Yo soy ese fulanito, ay, padeciendo ando hoy Yo soy el que siempre he sido, mamá, le voy a dejar de amar yo No me hago ni me deshago, ay, padeciendo ando Hoy tienes el sedo más vivo, mamá, le voy a dejar de amar yo Hola, soy Ramiro González, músico, compositor, cantautor, escritor de La Pioja Tancado aquí en Córdoba hace 22 años, hijo de una cordobesa Mi mamá le vivía a Sában, un pueblito al sur de la provincia, a 30 kilómetros de Dinano Posse Bueno, soy compositor, pero en este caso particular les quería contar Que además soy luthier y fabrico esta cajita de chalera La verdad es que en esta situación tan compleja de no poder salir a tocar Y de haber perdido nuestro principal puente de trabajo que es el tocar en un escenario Todo el fin de semana, gracias a este laburo he podido, yo estar en mi economía vendiendo algunas cajas por internet Y bueno, quería aprovechar y contarles eso, que sigo relacionado con la música desde otro lugar Muy hermoso, porque tiene mucho que ver con mi infancia, con la música de la que yo me impregne cuando chico Este instrumento tan pequeñito y hermoso Son tres tamaños los que hago, son de la forma en la que se arman tradicionalmente la rioja Acá es con madera terciada, yo le hice un par de mejoras, le puse un alma para que no quede solapada la faja de terciado Así uno sobre el otro, entonces pan canto contra canto acá, y tiene un pequeñamito como hacen las mitarras en la parte de atrás Los cuelitos son cuelitos de cabra, un amigo que le acope a la gente del movimiento campesino me probé La gente del norte, de Córdoba, de Espenoc, el diorcito está soldado y después está cosido con un hilo encerado Esto se hace con el parche mojado, se arma en mojado la caja y después se seca y cuando empieza a secar se pierde la humedad del cuero y empieza a tensar Los tientos son de cuero, yo les puse unos tensores también Como les decía son tres tamaños, este es el tamaño estándar de 35 centímetros, después está este otro de 40, un poquito más grave, un poquito más grande Esta no tiene la chirlera, chirlera se le llama a este cordelito que tiene al ras, que antiguamente se hacía con tripa En este caso es un hilo encerado y tiene unas espinas de carbón y le da ese sonido distorsionado tan particular Chirlera porque le da chirlos al parche, este es el tamaño más chico, este es el mediano de 40 centímetros Y este otro que es más grande, tambor, tiene 45 centímetros de diámetro, está hecho más que nada para grabar porque tiene un sonido muy grave al ser grande Al ser más grande tiene un refuerzo adentro del borde del aro, el cuerpo tiene un refuerzo que la hace un poco más pesada Al tocar uno tiene que sostenerlo en el aire porque si se la apoya se apaga el sonido entonces por ahí se hace más difícil Cuanto más grande más peso y sostener en el ómparo ese peso quieto, mientras uno está tocando varios temas seguidos es bastante complicado Y bueno, también estuve presentando unas convocatorias, participando del concurso musical, de composición, literario Salí y seleccionaron dos convocatorias diferentes Para una de ellas hice un proyecto en el que tenía que mostrar como me adaptaba a esta situación Acá al vivir en el campo no tengo buena internet, la señal no es buena, entonces no se puede hacer streaming en vivo Entonces tenía que aprender para grabar, filmar, iluminar esta parte de la casa muy oscura Que es el único lugar donde tengo más o menos para poder hacer mi laburo Así que fabrique esto, se llama softbox, son unas cajas de tela, están hechas de tela, el esterecho de alambre Cuando era chico fui a una escuela técnica, entonces me dio un baño con un montón de cosas Y me encantan las máquinas y las herramientas Y tengo una máquina de coser porque hago las puntas también de las cajas Y bueno, fabrique las luces, hice una estufa, hice un montón de cosas Y las otras cosas que estuve haciendo fue componer Estuvimos grabando con el Lucas Heredia, aparte de un EP que estamos haciendo con canciones nuestras Y yo particularmente estuve componiendo varias cosas para unos concursos Y entre esas, esta chacarera que se llama Punca para Bailarla Con esto me despido, espero que la vayan Chacarera, Punca para Bailarla Cuando el corazón anda contento Cuando el paso acostumbrado a tierra Va a su pulso desafiando el viento Chacarera, tu que si la vieras A la niña que yo tanto quiero Con su andar pisando las estrellas Sin saber que yo de amor me muero Chacarera, tu que pa' tocar la puña Arriba contra el mal gobierno Con el fuego de la copla en alto Pa' que tengan de su propio el piano Chacarera, tu que porque si Chacarera, tu que porque no Si el que toca nunca baila Canto tu divita y con todo el corazón Bueno, Chacarera, trunca para Bailarla Bueno, de nuevo agradecerle profundamente a la agencia de Córdoba Cultura Por permitirme estar en este ciclo Y mandarles un cariño enorme Sigan cuidándose Ya falta poco para que nos podamos encontrar de nuevo Como dice la chacarera en los patios de guitarra latina Un abrazo grande Un abrazo grande